lo desmoraliza y esa debilidad es algo que a usted le gusta entienda eso no es algo que no le gusta un ejemplo aquí en Venezuela la gente que nos escucha ya venden un tabaco en pasta que lo llaman chimón y si usted no come chimón lo van a tentar con chimón ¿sabes cómo come chimón? pero ¿cuánto me duele chimón? y le destapan a cambio una vez viene un pato y un hermano en un campo y viene un copo de chimón y le dice ¿quieren? y ellos lo miraron y siguieron caminando y el hermano que viene le dice a buenas tentaciones dice el pastor le digo pato ¿será con ustedes? con chino ¿tú comes eso? le digo porque cada quien es tentado de acuerdo entonces el rey de la carne tiene en su vida posesión cuando los israelitas llegaron a la tierra cometida Dios le dejó cinco reyes que tenían que pelear dentro de la tierra y aunque el espíritu santo esté en su vida puede haber cinco reyes que están ahí que es el rey de la vista del oído del olfato del tacto y del gusto y de repente usted es cristiano porque cuando escucha una música de esa que lo traslada hacia el pasaje se detiene como la hermana Melisande y comienza a trasladarse o lo despierta ya está desmoralizado ¿cómo se llamaba el novio Melisande? ¿a quién se recuerda? ¿usted piensa que ese muchacho sabía que estaba bailando con un demonio? no ¿verdad que no? y bien feo parecía un murciélago porque cuando sale del demonio de ella era de esa manera como un murciélago gigante imagínense ese muchacho no sabía que estaba bailando como un murciélago y la hermana Melisande tampoco sabía que la que la incitaba a ella a bailar era un demonio como un murciélago usted debe entender que lo que lo lleva usted al pecado es un demonio y usted tiene que descubrir y avanzar pero en usted alguien está gobernando ¿sabe? o es el rey Amalé o es el Espíritu Santo usted en esta tarde está en alguno de esos dos reinos ¿sí o no? ¿usted debe saber quién gobierna en su vida o qué parte débil está en usted? cinco segundos en mí y hace el profeta por la barriga ¡pah! ¡Dios no! ¿qué hace tiempo? que me estoy entrenando era la parte débil de él el boxeador el entrenador le va a golpear donde usted es débil va a fortalecerlo desde que Dios lo fortalezca en su parte débil porque él en su debilidad se perfecciona entonces la carne el diablo tiene el poder ¿sí? en la carne ¿sabe? ¿sí? porque es una parte que le pertenece a él digamos que una persona invada un terreno pero ese terreno tiene propietario ¿sí? pero el invasor hizo una casa hizo una casa ahora el terreno le pertenece a una persona y la bien hechuría le pertenece a otra el diablo sembró una naturaleza precaminosa en la raza humana en el jardín de él y lamentablemente todos nacimos de esa naturaleza en el reino de Satanás en el edén de Satanás pero Dios nos hizo partícipe de su naturaleza y ahora nos trajo al reino mesial solamente usted sabe pero en usted o está la naturaleza de Dios o está la naturaleza precaminosa de la cual tiene el diablo un derecho sobre usted si esa naturaleza todavía está en usted ¿sabe? pero si esa naturaleza no está usted le pertenece a quién? a él y tiene un sello y usted ve por ahí un ganado ve una vaca ve un toro y tiene un sello mirá que encontré una vaca se la va a llevar tiene un sello que dice que ella tiene dueño y cuando usted recibe el Espíritu Santo yo le coloco un sello de propiedad y cuando ya lo vi en hay que está encontraste no ya está sellado este me pertenece a un y la muerte puede acercarse hermano porque este es un sello que le garantiza vida eterna es un sello de caridad es un sello de aceptación es un sello que Dios comprueba que usted es un hijo de él aleluya y cuando ya lo ve ese sello sabe que ahí hay Dios trabajó esa persona se rindió esa persona renunció al mundo y aceptó a Cristo renunció a vivir para el mundo y ajá y a vivir muere para el mundo y vive para Cristo ajá aceptó el bautismo en agua aceptó a Jesucristo como su único y salvador personal aceptó la sangre aceptó el sacrificio el diablo sabe que ahí Dios trabajó y que hubo aceptación de él y ahí le colocó un sello el sello no está colocado ahí hermano por casualidad o porque le parece bien no el sello está colocado ahí porque esa persona que vive adentro se rindió se humilló y permitió que él muriera para que él viviera y dijo Pablo mientras el viejo hombre está gastándose hay uno que viene renovando de que el nuevo hombre se creje en usted póngase bien el nombre del Señor